Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la USAL, a una de las actividades previstas en el marco de la Semana del Ambiente. Desde el año pasado, nosotros tenemos ya como práctica no sólo conmemorar el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente que ya todos conocemos, sino aprovechar que felizmente hay cada vez más actividad que nos motiva a que nuestra casa sea de alguna manera una coorganizadora de actividades como por ejemplo esta. Pasamos primero los avisos parroquiales y después pasamos a nuestros invitados y a la actividad de hoy. En el día lunes estuvieron acá autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación puntualmente de las áreas de nuevas tecnologías y del área de fauna presentando en este último caso el Plan Extinción Cero. Nuestra mecánica siempre es que los principales destinatarios de estas charlas son nuestros alumnos. Como dice el Papa Francisco que es además, por si no lo saben, quien escribió nuestra Carta de Principios y es egresado e ilustre de esta casa, la principal razón de ser de la Universidad de El Salvador son sus alumnos. No son ni siquiera sus docentes, son sus alumnos. Son los alumnos los que le dan la razón de ser a esta casa cuyo eslogan es Ciencia a la Mente y Virtua al Corazón. En esta universidad se dictan las carreras de Ciencias Ambientales de la cual soy su director y de Higiene y Seguridad en el Trabajo y también funciona otra joya que tiene la USAL que es el Instituto de Medio Ambiente y Ecología, el IMAE, que en este año cumple sus primeros 25 años de vida ininterrumpida. USAL lleva 25 años investigando sobre los temas de medio ambiente, justamente comenzó el IMAE en el mismo año en que se celebraba en Río la cumbre de la Tierra, la famosa Río 92. Mañana vamos a tener la sesión del Gabinete Ampliado de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de la Nación en nuestro salón San Ignacio de Loyola de la Facultad de Medicina y a las 11 de la mañana en este mismo lugar viene el agente de recursos hídricos, del Ministerio de Ambiente de la Nación a presentar todo lo que está haciendo el Ministerio en materia de agua. En el día de hoy vamos a dar inicio a esta actividad que es la proyección de un documental que se llama Plastic Ocean y para ello contamos con algunos invitados que ahora quiero presentarles como por ejemplo el doctor Jorge Yorno que es subsecretario de la unidad de coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el doctor Juan Bautista Figueira Rizzo que es el presidente de APRA la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires también tenemos a la licenciada Verónica García responsable del programa marino de la Fundación Vida Silvestre la gente de ahí no vino estamos perdón no conocía está el ingeniero Alejandro Dos Santos y por otro lado también tenemos la Fundación Senderos Ambientales con la licenciada Ana María Sáenz la mecánica va a ser esta yo ahora le voy a ceder la palabra a quienes me van a continuar en el uso de la misma y después vamos a hacer la proyección de este documental un muy breve break y les pido por favor que así sea breve para después hacer el panel de análisis de este documental y damos luego el cierre a esta jornada quiero decirles que estoy hablando en nombre del decano de esta casa que es el profesor Pablo Maez Nielsen quien está en este momento en la entrega de un doctorado honoris causa en el rectorado de la USAL razón por la cual está demorado pero va a ser parte de esto seguramente en el cierre le voy a dar entonces ahora la palabra tanto al doctor Jorge Yorno como al doctor Juan Bautista Figueiredo Rizzo para que sean ellos los que hagan la presentación de este documental el doctor Yorno para que sean ellos y los que hagan